La oposición tiene que ser responsable, porque se va la vida de la gente. No podemos politizar un problema donde se está yendo la vida de la gente. Bien, respecto a este punto, Patricia. No, tenemos que politizar, o sea, tenemos que construir política y pensamiento político para estas cosas, justamente para poder encontrar soluciones y no hacer planteos simplistas. Yo creo que lo del ayuntamiento nocturno, primero, no está aprobado en ningún lado que eso funcione. ¿Eso va a resolver el problema? ¿Poner más policía va a resolver el problema? Bueno, creo que no. Yo sí creo, cuando dicen tierra de nadie, que hablan de, primero, cuando hablan de barrios vulnerables, bueno, me parece que hay una lectura clasista y muy de clase sobre lo que pasa en algunos barrios y lo que pasa en otros, cuando uno de los problemas del narcotráfico y el movimiento de dinero no pasa dentro de los asentamientos, no pasa en Carrasco, hay muchos empresarios vinculados a eso y el lavado de activos es uno de los principales problemas del narcotráfico, no es solamente el problema que pasa dentro de los barrios. Hay respuestas y resultados adentro de los barrios que son complejos para la gente. Sí, uno de los problemas centrales es que el Estado no abandone los barrios, no solo la policía, las políticas sociales, las políticas públicas, toda la recuperación. Si uno lee, es un problema mundial, sí, es un problema central de Latinoamérica el problema de la seguridad del narcotráfico, es uno de los principales problemas para los y las latinoamericanas. ¿Cómo se resuelve? Nadie lo sabe, nadie tiene una solución simple. Entonces, una de las principales cosas para mí es politizar, es construir el problema en la complejidad que tiene el problema. La estrategia que todo el mundo mira, que es la estrategia colombiana, la estrategia de Medellín... Te pongo una pregunta, ¿de dónde sacás tú algo que dijiste? De que no hay pruebas de que haya sido eficiente. En todos los lugares donde se aplica el allanamiento nocturno, ha dado resultados. ¿De dónde sacás tú? Bajan los delitos. No, no, se pueden atacar los delitos en horarios nocturnos. Sí, pero ¿eso resuelve el problema del que estamos hablando? Son dos temas distintos. Ah, bueno, entonces, justamente lo que yo estoy diciendo es, uno construye política, discute política para resolver el problema, sino para qué... Fosati habla de los caso a caso, ¿no? En una investigación se pudo usar como herramienta y llegó a resultados en esa investigación. Después vos hablás de lo macro. El problema es un poco más grande. Son cosas diferentes, sí. No, y me parece esto, una cosa corta que quiero decir, la estrategia medellina y la estrategia colombiana tiene mucho que ver con que el Estado ingrese a los territorios con bibliotecas, con plazas, con políticas públicas, ¿no? Que es lo que en particular ha pasado en este periodo del Partido Nacional, es que se han retirado los OCAD de los territorios y hay un retiro del territorio. Yo creo que la estrategia tiene que ver más con eso. No quiere decir que la policía es muy importante, sí, el patrullaje es importante, sí. No digo que no. Y no digo que no haya que reprimir el delito. Hay que reprimir el delito. Ahora, no solo eso. Tiene que ser más compleja la discusión. Claro, es que habla de que no ha dado resultado, no es cierto. Ha dado resultado, se ha trabajado en el mundo y se ha podido trabajar en la noche gracias a eso. Y ha mejorado el delito. ¿Qué hay estudios de derechos humanos? ¿Qué estudios de derechos humanos? Podría haber habido un caso que a veces de día también se equivocan en la casa. No hay estudios de derechos humanos que diga que el allanamiento nocturno es un instrumento que vaya a ir contra... Lo que va contra los derechos humanos es desproteger a la gente y no defenderla durante la noche. Eso es lo que va contra los derechos humanos. No, seguimos el intercambio. Hay estudios. Y en el tema de Carrasco, en el tema de Carrasco, es mezclar los temas. El lavado de activos y aparte el allanamiento nocturno no se está hablando para que se realicen determinados barrios. Se está realizando para que se realicen todos los barrios. Usted habló de los barrios. Usted no habló de los allanamientos nocturnos en Carrasco. Usted habló de los allanamientos nocturnos en los barrios que usted considera que son complejos. Habló de Brazo Oriental, por ejemplo. ¿Usted dijo eso? ¿Usted cree que la gente tiene la misma vulnerabilidad en todos los barrios? Yo creo que no. No, no creo. Creo que tendría que tener los mismos derechos. ¿Usted cree que los 15 años de la administración anterior estaban protegidos? Ah, ¿usted quiere entrar en esa discusión? Yo creo que eso es elevar el debate. ¿Usted quiere entrar en política? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Usted quiere politizar? ¿Politicemos? Es que hay que politizar, no hay que estar en contra de politizar. Esta generación de hoy... ¿Politizar es construir los problemas? Yo creo que es eso. ¿Quiere politizar? Yo le contesto. Esta generación se formó en 15... ¿Politizar? Sí. Bueno, pero si quiere politizar, politizo. Yo no quería politizar, quería hacerlo técnico. Esta generación... Esta generación se está baleando ahora, se formó en 15 años de gobierno de Frente Amplio, en los mismos barrios que usted ahora está refiriendo. Y como dice él, no estaba presente el Estado. Es una diferencia de clase que tenemos. Está presente el Estado ahora. Es una diferencia de clase. Vamos a tratar de hablar técnicamente y no mezclar, porque si mezclando me parece que es peor. Bien, yo no soy técnica. Bienvenida Fosati a la política partidaria. De esto se trata, así que al regreso de esta primera pausa, retomamos el debate politizado y partidizado. Ya volvemos. ¡Gracias!